¿Qué es la espiritualidad bíblica? Una pregunta reflexiva. Conversando con una dama sobre el Evangelio, ella me dijo que era una persona espiritual. Entonces yo le pregunté, define por favor qué entiendes tú por ser una persona espiritual. Pero ella se quedó callada. Y entonces yo aproveché y le dije, ser espiritual no se trata simplemente de seguir rituales religiosos o cumplir con normas externas de alguna secta, sino que bíblicamente hablando, una persona espiritual es ante todo aquella persona que se ha convertido por medio del Evangelio verdadero. Mi pastor Nico Ricoy me enseñó que sin una conversión verdadera no se puede ser espiritual, solo se es carnal. religioso y mundano, también me enseñó que una persona espiritual no se deja llevar por lo sentimental, ni lo emocional, ni lo familiar, sino por la obediencia a la palabra de Dios. En conclusión, estimada dama, para pasar de ser religiosa a espiritual, se necesita la conversión, el acto espiritual más importante de una persona. Y ese acto no lo produce Dios, sino que Dios se lo manda a cada persona. Él manda a todo hombre obedecer dos condiciones espirituales que se encuentran en el Marcos 1.15. La primera condición espiritual para la salvación es, Dios manda que el hombre reconozca de forma concreta sus pecados pasados y abandone los pecados presentes. Ese acto espiritual de humillarse y reconocer sus pecados es el arrepentimiento bíblico, o sea, la primera condición espiritual. La segunda condición espiritual necesaria para la salvación es, el hombre debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados. El hombre debe también reconocer que esa justicia le cayó al Señor Jesús. Y por último, el hombre debe apropiarse de la justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Esto es el Evangelio. Esta segunda decisión espiritual es la que por la fe debes hacer en tu libre albedrío. Agárrate a esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando usted, estimada dama, se arrepiente de sus pecados, primera condición espiritual, y pone su fe en la justicia hecha en la cruz sobre el Señor Jesús, segunda condición espiritual, entonces Dios la declara totalmente perdonada y salva de la condenación eterna. Y ahora sí, puede comenzar su vida espiritual de una manera correcta y bíblica delante de Dios. Espero que esta reflexión puntual por medio de este canal virtual le haya ayudado en lo conceptual sobre la importancia de lo verdaderamente espiritual. Reciba entonces un saludo cordial y será entonces hasta nuestra próxima reflexión de otro tema actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!